La verdad sobre la mentira de los falsos profetas modernos. Sería el año donde nunca vería tanta bendición en un solo lugar. A pesar de que por 19 siglos el título de profeta estuvo ausente en la iglesia de Cristo, hay quienes en las últimas dos décadas lo han revivido. Hay quienes se autoproclaman profetas hoy. Lo peor es que al hablar la palabra misma de Dios, consecuentemente sus supuestas profecías se toman con el mismo valor que la Biblia misma, pues reclama ser un mensaje de Dios mismo. El Señor me dijo que se cerró una década y comenzamos una nueva década y en esa nueva década será una década para rebalsar lo que estaba retenido. Te quiero profetizar que todo lo que estaba retenido en estos próximos años vas a rebalsar de tanto que... Si el profeta habla por Dios, hay de aquel que desobedezca la palabra del Señor. Muchos le llaman a las palabras proféticas de supuestos profetas modernos palabras frescas de Dios, como si las de la Biblia estuvieran muertas o pasadas de moda. Muchos inclusive toman las palabras de estos profetas por encima de la Biblia misma, cuando sus enseñanzas son contrarias a la Escritura. No diga que quiero ser normal, pero prepárate, porque este año será un año de rebalsar, de rebosar. ¿Qué es rebalsar? Cuando ya no entra en un solo lugar y comienza a desparramar por todos los lugares. El Señor dice, 2020 será un desparramar de bendición tremenda para su vida. Un derramar de presencia. Onda cae, amaya, soa. Yo creo que va a caer del cielo tantas cosas y va a comenzar a rebalsar. No, 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 no. Al igual que con los apóstoles, tras la muerte del último apóstol, Juan, la historia de la iglesia por 19 siglos es muda en cuanto a la existencia de profetas como un oficio continuo en la iglesia de Cristo. A diferencia que con el término apóstol, a lo largo de 2000 años en la historia de la iglesia, sí han existido individuos que se autodenominaron a sí mismo profetas, pero todos estos han resultado falsos individuos, sectarios o herejes, no verdaderos profetas. La última referencia a apóstoles o profetas en los escritos cristianos es del año 150 después de Cristo aproximadamente. En el Nuevo Testamento mismo existen numerosos pasajes que al mencionar a los profetas los ponen principalmente en referencia al pasado. Pedro nos habla de los profetas verdaderos como un oficio del pasado. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro 3, 1 al 2. Y ahora estoy depositando sobre ti una gracia de fuerza, de unción que te inunda los pies, que te inunda los foros, que se te entra por los pies y se inunda hasta la cabeza. No dice que prestéis atención a las palabras de vuestros profetas en vuestras congregaciones. Al igual que con los apóstoles, este movimiento de creación reciente que busca revivir en la iglesia actual el oficio de apóstoles y profetas, los basan sus promocionadores en un errado entendimiento de Efesios 4, del 11 al 15, que dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y más se manda decir el Señor, hoy en esta plataforma nace para ti un nuevo ambiente. Así dicen que Jesús instituyó en su iglesia que tuviera profetas hasta el final, pues es, según dicen ellos, hasta que todos lleguemos a la madurez. En el Nuevo Testamento existen varias referencias que nos muestran el papel del profeta como algo pasado. El libro de Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Lucas 24, 25 al 27, Jesús les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en las escrituras lo que de él decían. Jesús dice en Mateo 11, 3, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Claro, haciendo referencia a sí mismo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y en el nombre de Jesús, profetizamos, 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 salida, vida, unción, salida, vida, unción, salida, vida, unción, en el nombre de Jesús. Es interesante notar que en la mayoría de los casos, los profetas se apoyaban en lo que Dios ya había revelado, pero que en varias ocasiones Dios reveló a profetas en la escritura cosas que debían proclamar. Nosotros sabemos que Dios sigue siendo Dios y que nunca nos atreveremos a limitar su soberanía, el poder de hacer como le place, negando que si le place puede revelarse a quien él quiera. Dios puede hablarle a alguien en cuanto a algo particular de su vida, pero debemos cuidarnos de aquellos que pretenden ser la voz de Dios actual para las iglesias y las naciones. Dios nunca dará profecía a algo nuevo que contradiga lo que él ya ha revelado. Es muy importante considerar el gran número de falsos profetas que han existido y que han engañado a tantos. Debemos prestar atención a las serias advertencias que la misma palabra de Dios nos hace de estar alertas a cuidarnos de los falsos profetas y de examinar las profetas y no creer a todo espíritu. Primera de Juan y que 2 Pedro 1.19-21 nos dice que ya tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. En tal sentido, existe una razón por la cual la iglesia de Jesucristo dejó de utilizar este título hace siglos. Una razón que han ignorado y pasado por alto los que desean revivir este título en la iglesia actual. La idea que viene a la mente de la gente cuando mencionamos a un profeta es tan universal que es mejor no darles este título a siervos de Dios hoy. Cuando el común denominador de la gente piensa en un profeta, entienden a alguien que posee poderes especiales, alguien que puede saber el pasado de la gente, un adivino y alguien que pueda adivinar el futuro. En el nombre de Jesús, el camino a la verdad y la luz, el que comenzó la obra, vamos a terminarla, esta palabra yo tenía que declararla. La Biblia nos da repetidas advertencias a evaluar el mensaje de los profetas, desde Moisés en Deuteronomio 18 hasta 1500 años después en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 18, 19 al 22 El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le he mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias por Julito, gracias porque también legendario se ha unido, siendo el legendario 13.000, han creído por el milagro 13.000 por 13 días de oración y hoy tengo el honor, Señor, de que me han permitido participar. Muchos líderes actuales han hecho profecías públicas en libros y proclamadas públicamente en la televisión cristiana. Profecías numerosas como que el fin vendría en cierta fecha, como que habría una guerra o terremoto o que se descubriría la cura del SIDA, etc. Literalmente cientos de profecías hechas por reconocidos predicadores y supuestos profetas que jamás acontecieron. En el nombre de Jesús que todo eso ocurra, reciba su sanidad para la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es increíble ver que la gente sigue considerando los profetas a estos hombres tras repetidas falsas profecías. La palabra profética más segura ya la tenemos en 2 Pedro 2, 19 al 21. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda la escritura es lo que necesitamos para ser corregidos e instruidos, no nuevas revelaciones. Hebreos 4, 12 nos dice que es la palabra revelada de Dios la que disierne las intenciones del corazón y corrige. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos Señor que tu gozo lo fortalece, que tu ánimo Señor lo llena en este momento. Espíritu Santo declaramos vida, profetizamos sobre Julio tu bendición. Señor dice verás mi bien, verás mi gracia, los hijos de tus hijos cantarán las canciones que yo te he dado y celebrarán y regocijarán en la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Algunos tocarán la guitarra, otros van a tocar el piano, otros van a tocar la batería, pero van a celebrar y van a levantar voces de júbilo, porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. En Mateo 4, 4 Jesús reprendió a Satanás no con revelación nueva, sino citando Deuteronomio 8 y proclamando escrito está. Sin embargo, miles de creyentes hoy día no leen las escrituras, pero buscan la revelación fresca de falsos profetas. ¿Por qué hubo un milagro? En primera de Timoteo 4, 13 al 16, Pablo le escribe a Timoteo que aunque de él se hicieron profecías y aunque Pablo y Timoteo mismo profetizaban, le exhorta. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así, un profeta debe permanecer en la palabra de Dios y cuidar la sana doctrina, porque no es infalible. Solo la palabra de Dios lo es. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu comentario para saludarte. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Los siete falsos maestros en la iglesia de hoy. Lo que predican en algunas iglesias hoy día. Una mentira que tiene más de 40 años. Para mí, el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad. ¡Cara, mi hijo! ¡Chiribí, chiribí! ¡Hacá todo el abrajando! Blessed Channel fue creado desde sus inicios con el objetivo de informar, entretener y compartir contenidos a todos nuestros suscriptores y miembros del canal, con reportajes, noticias, historias y enseñanzas novedosas e ilustrativas. ¿Es Ajeo 2 una promesa de prosperidad para los hijos de Dios? El Clóset de Satanás. Los disfraces que usa el enemigo para engañar al pueblo. ¿Fue Jesús pobre? ¿Fue Jesús rico? Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. ¡Pase! ¡Corra! ¡Pase! Estudiamos e investigamos sobre los contenidos que compartimos, los cuales son creados y recreados con nuestro toque personal y propio, pero con sustento en la palabra de Dios. Te invitamos a que seas parte de los miembros del canal y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia. Tu apoyo es súper importante para poder seguir compartiendo estos contenidos. Haz clic en el botón de suscribirte y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos te sientas cómodo y disfrutes de los contenidos del canal. No dejes de escribirnos, pues te aseguramos que nunca dejaremos de leer. Blessed Channel Inc. no es un canal, es tu canal de YouTube. Gracias por ver el video.